Por eso atraemos el mismo tipo de pareja una y otra vez. ¿Y cómo solucionarlo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué siempre atraes el mismo tipo de personas en el plano romántico? Quizá la respuesta más lógica sea que tienes mala suerte o que todos son iguales. Sin embargo, detrás de este patrón existe una respuesta científica que te enseñará no solo el por qué pasa, sino también cómo solucionarlo. Y no es algo complejo de entender, es que tu cerebro prefiere lo conocido y de forma inconsciente te lleva a hacer clic con personas que tengan rasgos de personalidad y hasta apariencia física similar a tus anteriores parejas. Ahora bien, ¿cómo detectar cuando estás a punto de entrar en una relación con alguien que no te conviene y cómo romper este patrón? En este video te lo enseñaremos de forma sencilla para que de una vez por todas acabes con ese ciclo sin fin de escoger parejas que no te convienen y logres encontrar una relación sana en la que puedas ser feliz. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué atraemos al mismo tipo de pareja una y otra vez? Muchas personas entran en relaciones que con el tiempo terminan desgastándolas y haciéndolas sentir mal. Pero, ¿por qué esto pasa tan seguido? Existen muchas razones y aunque no solemos pensarlas en primera instancia, cuando tratamos de respondernos esta pregunta, sí hay respuestas científicas y lógicas para aclarar el asunto. Por eso te invitamos a conocer las posibles causas que te llevan a atraer al mismo tipo de pareja una y otra vez y así puedas ponerle solución. Causa número 1. Heridas de la infancia sin sanar. Quizá tus padres discutían frente a ti cuando eras pequeño, tuviste una relación abusiva en la infancia con algún familiar o ser querido, alguno de tus padres estuvo ausente o tenía problemas serios como drogas o alcohol. Sencillamente, vivías en un ambiente de violencia intrafamiliar, física o verbal. La infancia e incluso la adolescencia son etapas cruciales que definen cómo nos vamos a relacionar con el mundo y, si observas alguna relación disfuncional de forma frecuente, tu cerebro tiende a normalizarla. De hecho, la psicología dice que hasta los 7 años de edad se forma el concepto de lo que se debe buscar en una relación de pareja. Así que si viviste en un hogar disfuncional, es muy probable que esta sea la causa principal para atraer, una y otra vez, a una pareja que no te conviene. ¿Cómo solucionarlo? Tienes que saber que un núcleo familiar sano es donde existe apoyo, comprensión, momentos divertidos, confianza y respeto mutuo. Si no creciste en este entorno, sino en un ambiente disfuncional, entonces sigue estos consejos para romper el ciclo de encontrar malas parejas. Busca ayuda profesional para sanar los traumas de la infancia. Aléjate de las relaciones disfuncionales que tienes con tu familia y seres queridos hasta que sientas tranquilidad y logres sanar. Si es necesario, múdate a una temporada con quien tengas buena relación o consigue tu propio espacio. Evita salir con alguien nuevo hasta que no logres sentirte cómoda hablando de tu pasado y entiendas que, aunque te definió, en tus manos está romper patrones adquiridos en la infancia para poder conseguir la felicidad. Pedir ayuda o mudarse con alguien una temporada no es ser cobarde o abandonar a la familia, es convertirte en tu prioridad. Sentirte bien es el camino para tu felicidad y para atraer lo que sí te corresponde amorosamente. Causa número 2. No estás realmente dispuesta a encontrar a la pareja ideal. Puedes decir que sí tienes disposición a encontrar a tu pareja ideal casi de inmediato, pero es necesario que evalúes si de verdad estás comprometida a intentarlo de manera honesta, poniendo todo de tu parte para encontrarla. Por ejemplo, si aún no has superado a tu ex, será complejo que prestes atención a las señales de alerta que te indican que repites el ciclo. Esto significa que si tu estado emocional no es el mejor o solo quieres a alguien para olvidar a tu ex, estarás cometiendo el mismo error, ya que es muy probable que termines al lado de una persona que no te conviene. ¿Cómo solucionarlo? Lo principal es entender por qué no estás realmente disponible para encontrar a una pareja. Trabaja tu autoestima, enfócate en ti y no te apresures en el amor, este llega cuando menos te lo esperas. Si no te sientes emocionalmente estable, no entres en relaciones románticas, pues podrías quedarte allí por dependencia y no por amor verdadero. Toma algunas clases de meditación o terapias donde hables con tu yo interior, ya que eso aliviará tu corazón y estabilizará tus emociones antes de intentarlo de nuevo. Pide ayuda a alguien de confianza o a un profesional de la salud. Es lo mejor y más beneficioso, ya que solo sanando esas heridas que tienes en tu interior, lograrás atraer el tipo de pareja que sí te conviene. Causa número 3. Siempre tienes los mismos hábitos al salir con alguien nuevo. Atraer a un mismo tipo de personas una y otra vez es similar a tener algo de sobrepeso y querer llevar una vida más saludable, para tonificarse. El organismo, una vez que está acostumbrado a una situación y estado mental, lo toma como su estado ideal y al tratar de hacer algún esfuerzo en cambiar, te encontrarás con mil trabas autoimpuestas para que, no lo logres, te rindas y finalmente retomes esos malos hábitos, haciéndolo en cada ocasión más abrasivo, sin que lo notes. Sucede lo mismo con las relaciones que no valen la pena. De alguna manera, piensas que esta vez será la indicada y funcionará, pero termina siendo peor. ¿Cómo solucionarlo? Para que esto no suceda, te recomendamos cambiar tus hábitos de vida cotidiana y para hacerlo, no hay mejor remedio que hacer lo opuesto a lo que harías, siempre y cuando sea un hábito saludable y que te haga crecer como persona. Como por ejemplo, vas de fiesta por la noche, a horas al temprano en las mañanas a hacer ejercicio en el parque. Llevas ropa que acentúa tus atributos de manera exagerada, empieza a usar atuendos que permitan ver tus preciosos ojos y sonrisa antes que otra parte del cuerpo. Pasas todo el día procrastinando, dedica tu tiempo a una actividad que nutra tu personalidad o que sea un hobby que te satisfaga emocionalmente. Nunca sales de casa ni siquiera cuando la alacena está vacía. Haz tu mejor esfuerzo por ir a un sitio público, arréglate y sal dispuesta a tener conversación y contacto con el mundo. Causa número 4. No tienes tus límites definidos. Si piensas con frecuencia, ¿cómo es posible que siendo tan bondadosa, amable y cariñosa, siga tomando tantas malas decisiones en el amor? Es una clara advertencia de que quizá tus límites de tolerancia con los demás sean demasiado amplios y que no sepas dejar claro los tuyos. ¿Cómo solucionarlo? Debes tener algo en mente. Tus asuntos son tan importantes como los de los demás, incluyendo a tu pareja, así que toma en cuenta estas recomendaciones. Busca un punto medio en donde ambos se ayuden mutuamente. Toma el tiempo que te mereces para resolver tus incrucijadas, pues es lo primero que necesitas para sentir que nada ni nadie está antes que tus necesidades. Si antepones todo para resolver las situaciones de tu pareja, detente. Estás creando un círculo vicioso desfavorable hasta sentir que tus problemas son lo único que pueden esperar, cuando la realidad es lo opuesto. Causa número 5. Personalidad espejo. Los estudios realizados sobre un grupo de jóvenes determinaron que la gente busca parejas con personalidades muy similares, un fenómeno psicológico conocido como personalidad espejo, puesto que eso garantiza, según el cerebro, un romance duradero, ya que es imposible que alguien con tu misma forma de pensar te haga daño, o al menos, eso dictaría la lógica. Eso quiere decir que el problema no son tus exparejas, sino que eres tú. Y aunque suene duro, es la realidad. Las personas que llegan a tu vida y que se quedan en ella lo hacen por cómo eres, como luces, cómo son tus sentimientos y pensamientos y los límites que tú estableces. ¿Cómo solucionarlo? Lo primero es que no te culpes. Si bien eres parte del problema, buscar culpable solo por hacerlo no traerá nada bueno a tu vida. Identificar la causa es lo único que te ayudará a salir del círculo vicioso y poner orden a tu vida amorosa. ¿Qué puedes hacer en términos prácticos? Comienza a quererte y darte el puesto que te mereces, ya que así le enseñas con hechos a los demás cómo hacerlo y le dejas la puerta abierta a Cupido para que llegue tu pareja ideal. Planteate y cumple metas personales y hábitos sanos, como por ejemplo, hacer ejercicio con frecuencia, tener salidas recreativas que te hagan crecer como persona, mantener una alimentación saludable, trabajar en tu autoestima, y si es necesario, asistir con un profesional de la salud que te ayude a sanar tus heridas pasadas. Ten por seguro que, al hacer esto, ese ciclo de atraer a parejas incorrectas se romperá, como por arte de magia, y esa magia es tu amor propio. Inténtalo, verás cómo aparecerá tu media naranja para complementar tu vida. Porque completa y llena de amor propio, ya lo estarás. ¿Y qué pasa si no me identifico con ninguna de estas causas para atraer a una pareja? No te preocupes si no crees que la respuesta a tu problema esté englobado en las causas anteriores para atraer al mismo tipo de pareja una y otra vez. No eres un bicho raro y te traemos una respuesta científica a tu problema. El cerebro es muy complejo, siempre tiene activa su función de supervivencia, y si hubo algo que te traumó, puede bloquear ese sentimiento y crear una zona de confort tóxica que te mantiene en el mismo círculo de atraer a personas que no te convienen en tu vida. Suena extraño, pero ese patrón de vida que se crea de forma inconsciente, esa zona de confort, es algo conocido para tu cerebro. Es su zona segura donde sabe cómo actuar y qué esperar. Y aunque tu anterior pareja te haya causado momentos desagradables, para tu subconsciente es la mejor opción, puesto que ya sabe qué le deparará en un futuro, donde recibirá un nivel de felicidad proporcional a las malas situaciones que ocurren. Por irónico que suene, el cerebro prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque no le gusta lo impredecible y lo desconocido. Prefiere lo familiar, aunque eso implique que no seas feliz y no tengas paz mental. Y si esto es lo que pasa, ¿cómo solucionarlo? Lo primero es tener en cuenta que requieres de mucha fuerza de voluntad, paciencia, prestar atención a la parte lógica de tus pensamientos y no rendirte, para finalmente encontrar a esa persona tan especial que mereces. Romper los ciclos duele, pero te aseguramos que sí es posible dejar de atraer al mismo tipo de pareja una y otra vez. Así que a continuación, te dejamos el paso a paso para poder avanzar. Paso número 1. Haz una descripción de una mala pareja ideal. Toma lápiz y papel y describe al villano recurrente de tus historias de amor y tragedia. Así tendrás un concepto claro de cuáles son las características que debes evitar al salir con alguien en un futuro. Esta lista debe ser completamente sincera. Y aunque podrías decir que no hay nada de malo si encuentras a alguien con un patrón similar, te aseguramos que existe una alta posibilidad de que vuelvas a caer en el ciclo nocivo de salir con el mismo tipo de pareja una y otra vez, si no estás dispuesta a explorar nuevos horizontes. ¿Qué incluir en esta lista? La diferencia de edad entre ustedes, su formación académica, sus intereses, hobbies, deportes, música favorita, vestimenta, lo que esa persona dice que le atraía de ti. Mantén la lista en algún sitio accesible y cuando te guste alguien, repásala para ver si algún aspecto se cumple. Si es así, no ignores las alarmas que tu cerebro quizá está bloqueando para seguir en tu zona de confort. Paso número 2. Deduce qué fue lo que te atrajo de esa persona. Es posible que tus anteriores parejas no tengan similitudes tan obvias. Sin embargo, los sentimientos que despertaban en ti sí lo eran y por ello, es importante que detectes qué es lo que te hacía sentir tanta atracción. Analiza si sentías miedo, ira, frustración, emoción, adrenalina o cualquier emoción intensa y anótalo también en la lista. Si es así y estás empezando a salir con alguien nuevo e identificas que te sientes igual, detente a analizar si vale la pena, porque si bien es cierto que la vida es una sola, recuerda que tu paz mental y felicidad son la prioridad. Paso número 3 Analiza qué fue lo que salió mal Es una de las mejores tácticas que puedes utilizar para entender por qué te tropiezas con el mismo tipo de parejas de forma repetida. Haz una lista de las situaciones que te llevaron a salir y luego terminar con esa persona. Es una especie de confesión personal en donde expondrás con lujos y detalles qué fue lo que salió mal o en qué momento la felicidad se tornó gris. Incluye en esa lista preguntas como ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo lucía? ¿Cómo se expresaba al hablarte? ¿Y cómo te trataba? Así podrás compararlo con tus anteriores parejas y podrás tener un punto base para replantearte si estás cometiendo el mismo error o si esta vez será diferente. Paso número 4 Si quieres un camino diferente, camina diferente. Comienza a cambiar tus hábitos de vida, abandonar patrones y a pensar más con la cabeza y menos con el corazón. Sabemos que suena algo difícil de cumplir y es normal que tardes un poco en acostumbrarte. Que quizá te parezca incómodo, que quieras abandonar los cambios, que quieras rendirte y hasta pienses que no vas a conseguir nada. Pero te aseguramos que salir de tu zona de confort es la única forma de romper el ciclo, mejorar y crecer como persona. Te costará al principio y te quitará mucha energía, pero a medida que des más pasos, te será más fácil ampliar tu círculo hasta que un día te despiertes sintiéndote bien contigo y te des cuenta de que has roto el patrón de salir con parejas que no te convienen. Por último, te recomendamos que no gastes tu energía en relaciones en las que tienes la certeza de que no llegarán a ningún lugar. Tú te mereces lo mejor del mundo, así que enfócate en ti. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan por qué atraen al mismo tipo de pareja una y otra vez y cómo solucionarlo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.